Que hermoso es alabarte Señor al iniciar el día Los ángeles, querubines y serafines alaban tu nombre Señor Bendito y alabado seas por siempre mi Dios Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi noces almo Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Sin ti Señor no vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo Señor Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi noces almo Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Pues yo te amo Pues yo te amo Si en algún momento de mi vida he dicho una verdad Es a través de esta canción Gracias Jesús Que Dios no la mueva No hay montaña muy alta que Dios no la mueva No hay tormenta muy negra que Dios no la calme No hay dolor ni angustias que Dios no la sane Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros También tus cargas mi hermano Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Las cargas que a quien te agobian Él las llevará Y dijo Pero esta canción te dice que no hay nada que Dios no pueda lograr Gracias Señor Gracias Señor porque mi enfermedad Tú la sanas Y mi carga es más ligera porque tú la llevaste en la cruz No hay problema muy grande que Dios no resuelva No hay montaña muy alta que Dios no la mueva No hay tormenta muy negra que Dios no la calme No hay tormenta muy negra que Dios no la calme Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros También tus cargas mi hermano Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Las cargas que a ti te agobian Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros También tus cargas mi hermano Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Las cargas que a ti te agobian Él las llevará Y dijo, vengan a mí los trabajados y cansados Que yo los haré de esta mesada Ven Espíritu de Dios Sobre mí, sobre mí Me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Ven Espíritu de Dios Sobre mí, sobre mí Me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Cambiarás mi corazón Poco a poco Poco a poco llegas A inundarme de tu luz Tú cambiarás mi pasado Cantarás mi corazón Cantarás mi corazón Cantarás mi corazón Cantarás mi corazón A tu presencia A tu presencia A tu presencia cambiarás mi corazón 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 Para seguir tu camino Oh Señor Jesús, púrgeme y hazme dócil como tú quieras Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino Música Señor me tienes ante tu presencia En dulce voz a ti yo clamaré Escucha buen Señor mi oración Que te ofrezco Y en ti me gozaré Señor Jesús A ti mi vida entera rendiré Tu gloria y tu poder me alegrarás Para siempre Oh Señor Jesús, púrgeme y hazme dócil como tú quieras Tómame y dame fuerzas Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús Oh Señor Jesús, púrgeme y hazme dócil como tú quieras Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino 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 Amarte, oh María, cómo no rezarte cada día, llena eres de gracia y elegida, Madre de Dios y esperanza mía, y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó, Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Me llenas de amor cada mañana, y un abrazo tuyo me da vida. Campesina hermosa y artesana, llenas de amor mi vida cada día. Bienaventurada intercesora, nunca me abandones madre mía, Con tus bendiciones cada día, ruega por mí, para encontrar la vida. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. ¿Cuál es mi camino, Señor? ¿Cuál es mi destino, Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Me pongo en tus manos de amor, confío en tu plan para mí, mi luz y mi camino, eres tú. Señor, quiero ser tu siervo, Señor, quiero dar mi vida por ti, déjame hacer tu voluntad. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Alguien dijo en una ocasión que la enfermedad más grande de este siglo era el cáncer. A lo cual yo repliqué que no era precisamente el cáncer la enfermedad más grande de este siglo, sino la falta de fe en los cristianos. Cuando volteamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 5, vemos a una mujer llena de fe. Una mujer que había agotado todo cuanto tenía, había visitado a todos los doctores de la región, había hecho todo lo que humanamente podía y nada la había sanado, pero no había intentado a Jesús. Una mujer sencilla, humilde, pero con fe en ese momento. ¿Cuál puede ser tu enfermedad el día de hoy? Que Dios no pueda sanar en su omnipotencia. Te invito a ponerte en los pies de aquella mujer a través de la fe y declarar como ella. Si tan solo tocara el borde del manto de Jesús, yo sanaría. Si tan solo llegara a ti y tocara el borde de tu manto, yo sanaría. Si tan solo llegara a ti y tocara el borde de tu manto, yo sanaría. Yo sanaría. Yo sanaría. Señor Jesús. Si tocara el borde de tu manto, yo sanaría. Porque creo en ti. Hay una unción fuerte en este lugar y quien pida con fe hoy recibirá, hoy recibirá, hoy recibirá. Basta solamente esperar y creer como aquella mujer, porque su palabra lo dice. Que al que pida se le dará, el que busque encontrará, el que toque se le abrirá. No importa por lo que esté pasando hoy, hoy puede ser el último día de su enfermedad. Pero hay que creer que él tiene el poder para sanar. Te invito a decirle conmigo en este momento, levántame, dígale con fe. Levántame, Señor Jesús. Solo tú tienes poder para hacerlo. Levántame, oh, levántame, Señor Jesús. Yo creo que es un buen momento para decirle al Señor, Jesús, yo confío en ti. Y así como nunca se lo ha dicho en su vida, hagámoslo hoy, hagamos la prueba y veamos que bueno es el Señor. Yo confiaré, dígame. Yo confiaré, Señor Jesús. Solo en ti tendré puesta mi confianza. Yo confiaré, Señor Jesús. Pues solo en ti tendré puesta mi confianza. Yo confiaré, Señor Jesús. Solo en ti tendré puesta mi confianza. Yo confiaré, Señor Jesús. Yo confiaré, Señor Jesús. Yo confiaré. Luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó, que eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó Me llenas de amor cada mañana, de un abrazo tuyo me da vida Campesina hermosa y artesana, llenas de amor mi vida cada día Bienaventurada intercesora, nunca me abandones madre mía Con tus bendiciones cada día, ruega por mí, para encontrar la vida Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella, que Dios nos dejó Que hermoso es alabarte Señor, al iniciar el día Los ángeles, querubines y serafines Alaban tu nombre Señor Bendito y alabado seas por siempre mi Dios Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi nos y salmo Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Sin ti Señor no vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo Señor Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi nos y salmo Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Pues yo te amo Pues yo te amo Ven Espíritu Santo Su Espíritu Santo Y llena la paz de la tierra Se siente su presencia en que nosotros Sopla El Espíritu Santo Y nos alienta y santifica Se siente su Espíritu de amor Eres crepes de amor Santo Santo, Santo, Santo Santo eres Mi corazón te adora Mi corazón solo sabe decir Santo Santo, Santo Santo Te amo ¡Suscríbete al canal! 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 sangre y agua son, que brotan de tu inmenso corazón, son dos rayos que penetran en el alma, dando esperanza a todo pecador. Oh Cristo, te digo que vivo, que en ti confío yo, y hoy grito y digo que vivo, que vivo y en ti confío yo. Dios Padre eterno, creador y salvador, ven llena mi alma, fortaléceme la tú, que en cada prueba yo tenga fe y confianza, como tu Madre Santa mostró ante tu cruz. ¡Qué gran ternura, amor y comprensión! ¡Cuánta grandeza, piedad, paz y perdón! ¡Cuánta nobleza hay en tu dulce alma, que invita a todos a la reconciliación! Oh Cristo, te digo que vivo, que vivo, que en ti confío yo. Y hoy grito, que vivo y en ti confío yo. Y hoy grito, que vivo y en ti confío yo. Y hoy grito, que vivo, que vivo y en ti confío yo. Y hoy grito y digo que vivo y en ti confío yo. Gracias por ver el video. De corazón a corazón yo te canto esta canción. De corazón a corazón yo te exalto mi Señor. De corazón a corazón yo levanto adoración. De corazón a corazón manifiesto mi amor. Aleluya te amo. Aleluya te exalto. Aleluya Señor. Aleluya te exalto mi amor. De corazón a corazón yo te exalto mi Señor. De corazón a corazón yo levanto adoración. De corazón a corazón. De corazón a corazón manifiesto mi amor. Aleluya te amo. Aleluya te exalto. 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 A mi corazón Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo A mi corazón Precioso Señor Consolador Venirás Tu morada en mí Sáciame de tu amor Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo A mi corazón Precioso Señor Dulce manantial Que brota el corazón Oh Rey celestial Bienvenido Espíritu Santo 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 Quiero pedirte, papá, que escuches mi oración Quiero pedirte, papá, que escuches mi oración Tú conoces muy bien lo pequeñito que soy Tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón Quiero pedirte, papá, que escuches mi oración Quiero pedirte, papá, que escuches mi oración Tú conoces muy bien lo pequeñito que soy Tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón Música Quiero pedirte, papá, que escuches mi oración Quiero pedirte, papá, que escuches mi oración Tú conoces muy bien lo pequeñito que soy Tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón Quiero pedirte, papá, que escuches mi oración Quiero pedirte, papá, que escuches mi oración Tú conoces muy bien lo pequeñito que soy Tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón Tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón ¿Cuál es mi camino, Señor? ¿Cuál es mi destino, Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh, Señor? ¿Qué debo entender, oh, Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh, Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino, oh, Señor Tú guías mi camino, oh, Señor Yo sé que no estoy solo Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh, Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma No perderé la calma Tú guías mi camino, oh, Señor Me pongo en tus manos de amor Confío en tu plan para mí Mi luz y mi camino Eres tú, oh, Señor Quiero ser tu siervo, Señor Quiero dar mi vida por ti Déjame hacer tu voluntad Yo sé que no estoy solo Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh, Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino, oh, Señor Yo sé que no estoy solo Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh, Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino, oh, Señor Yo sé que tú me amas En algún momento de mi vida He dicho una verdad Es a través de esta canción Gracias, Jesús No hay un problema muy grande Que Dios no resuelva No hay montaña muy alta Que Dios no la muerda No hay tormenta muy negra Que Dios no la calme No hay dolor ni angustias Que Dios no la sane Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros También tus cargas mi hermano Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros Las cargas que a quien te agobian Él las llevará Y dijo Vengan a mí Los trabajados y cansados Que yo los haré descansar No sé cuál sea tu problema No sé cuál sea tu dificultad Pero esta canción te dice Que no hay nada que Dios No pueda lograr Gracias, Señor Porque mi enfermedad Tú la sanas Y mi carga es más ligera Porque tú la llevaste En la cruz No hay problema muy grande Que Dios no resuelva No hay montaña muy alta Que Dios no la mueva No hay tormenta muy negra Que Dios no me calme No hay dolor ni angustia Que Dios no la sane Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros También tus cargas mi hermano Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros Las cargas que a ti te agobian Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros Sobre sus hombros Y me confiéndanme a mí Los trabajados Y cansados Que yo los haré Establezar Si Él llevó las cargas del mundo Cansado del camino Cansado del camino ¡Vuelvo a ti! 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 Este seco corazón sediento de ti Sube que me enseñó en el río de tu Espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Sumergeme en el río de tu Espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumergeme en el río de tu Espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumergeme en el río de tu Espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumergeme en el río de tu Espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumergeme en el río de tu Espíritu Sumergeme en el río de tu Espíritu Sumergeme en el río de tu Espíritu Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Tu gloria y tu poder me alegrarán para siempre Oh Señor Jesús, fújeme y hazme dócil como tú quieras Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino Oh Señor Jesús, fújeme y hazme dócil como tú quieras Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino Oh Señor Jesús, fújeme y hazme dócil como tú quieras Oh Señor Jesús, fújeme y hazme dócil como tú quieras Señor me tienes ante tu presencia Dulce voz a ti yo clamaré Escucha buen Señor mi oración que te ofrezco Y en ti me gozaré Señor Jesús, a ti mi vida entera rendiré Tu gloria y tu poder me alegrarán para siempre Oh Señor Jesús, fújeme y hazme dócil como tú quieras Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino Oh Señor Jesús, fújeme y hazme dócil como tú quieras Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino Oh Señor Jesús, fújeme y hazme dócil como tú quieras Oh Señor Jesús, fújeme y hazme dócil como tú quieras Cuánto he esperado este momento Cuánto he esperado que estuvieras así Cuánto he esperado que me hablaras Cuánto he esperado que vinieras a mí Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que he dicho Que a veces no me hablas Yo sé bien lo que te sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido Junto a ti yo siempre he ido Junto a ti yo siempre he ido Pues nadie te ama como yo, mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo, nadie te ama como yo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi vocación no es otra sino el amor, no deseo otra cosa sino el amor. Estoy unida a aquel a quien amé. Mi vocación es el amor. Mi vocación es el amor. Comprendí que la iglesia tenía un corazón y que este corazón ardía de amor. Servida a Dios con paz y alegría, amada a Dios y al prójimo como María. Mi vocación es el amor. 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 Mi vocación, mi vocación, mi vocación es el amor. Oh, Dios con paz. Oh, Dios con paz. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!